Durante este lunes se depositó un total de 157.859 bonos proteger a las personas afectadas laboralmente a causa del COVID-19 en el país. Sumado a estos depósitos realizados desde la Comisión Nacional de Emergencias, 30.635 depósitos. El total de personas que han recibido el bono proteger asciende a 188.494. Adicionalmente, un total de 91.866 personas solicitaron apertura de cuentas bancarias, de las cuales 47.901 personas ya hoy tienen abierta su respectiva cuenta y podrán recibir en los próximos días el depósito del bono. Asimismo, están avanzando a un ritmo considerable con el depósito de los bonos a estas personas que han tenido una afectación laboral y económica por causa de la pandemia que enfrenta el país y el mundo. La ministra de Trabajo añadió que en los próximos días avanzarán con más depósitos, principalmente a esas personas que no contaban con cuentas bancarias y hoy ya están bancarizadas gracias al esfuerzo del gobierno y al sector bancario nacional. Además, estarán notificando a las personas a quienes se les aprueba el auxilio para su posterior depósito. En este momento tenemos básicamente 598.554 personas que han ingresado a la plataforma desde el momento de su inicio y que a razón de esa gestión se encuentran esperando la aprobación de su bono proteger. Básicamente estamos hablando de que tenemos ya 562.000 personas notificadas de que su proceso estaba en estudio, pero como podrán observar prontamente ya tenemos una cantidad importante de bonos que han sido pagados. Entre las personas que han hecho la solicitud de su bono proteger, básicamente tenemos 300.000 personas de hombres y tenemos 298.487 mujeres que han hecho su solicitud. Importante resaltar que tenemos una gran proporción de personas que se encontraban en actividades fundamentalmente como trabajadores independientes y que representa el grupo más grande de quienes han venido solicitando el bono proteger. No obstante, también tenemos una participación importante también de personas que han sido despedidas e igualmente de personas que se encuentran en trabajos informales o temporales. Básicamente estamos hablando que los trabajadores independientes representan un 36% del total de los solicitantes, los temporales o informales representan el 22% y las personas despedidas en este momento también representan un 22%. En lo que respecta a trabajadores con reducción temporal de su jornada de trabajo, estamos hablando básicamente de un 12% y un 8% de personas que tienen suspensión de sus contratos de trabajo. Por otra parte, a este día se han recibido un total de 598.554 solicitudes del bono proteger.